Desde la Secretaría de Educación Municipal ya se definió cómo se hará entrega de los complementos alimentarios a los estudiantes beneficiarios de las diferentes instituciones educativas del municipio. En total en Sonzón serán 5.610 estudiantes los que recibirán el complemento y por supuesto que hacen parte del programa de alimentación escolar, es decir, el conocido como restaurante escolar de las diferentes instituciones educativas. Serán entregados a cada uno de estos niños beneficiarios tanto en la zona, aquí en la zona fría como en el Magdalena Medio. Cada estudiante va a recibir un paquete nutricional que contiene cereales, lácteos, alimentos proteicos, grasas y azúcares. Entonces cada niño recibirá un paquete con una libra de arroz, una libra de harina, leche en polvo, carbe, lentejas, 15 huevos, aceite y bebida achocolatada. La entrega del complemento empezará el próximo miércoles 22 de abril de 8 a 11 de la mañana y será de acuerdo al pico y cédula del padre o acudiente del estudiante. A los estudiantes del área rural se estará entregando el día sábado también como un acuerdo y una articulación con los líderes rurales, con los presidentes de educación comunal o con los líderes comunitarios. Como siempre se ha hecho, cada comunidad, cada escuelita tiene un padre de familia encargado de venir por esa minuta del restaurante escolar y en este caso ese padre de familia pues se irá con cada paquete para cada niño y como ya viene bien empacadito, bien listico, no es sino entregar a cada estudiante y que obviamente ese padre de familia firme ese recibido porque esta entrega debe ser pues muy segura, tenemos que estar todos muy comprometidos para que cada niño sí lo reciba, cada niño lo aproveche, porque sabemos que ahorita pues las necesidades de alimentación son aún mayores por la situación que estamos viviendo. Los líderes veredales designados por el docente lo deben reclamar al frente del centro social, donde antes funcionó con fama. Esta primera entrega equivale pues a los 20 días, a 20 días del calendario que reinicia el próximo 20 de abril, cuando termine ese calendario escolar, esperemos qué directrices nos darán desde el Ministerio de Educación Nacional, cómo seguirá el proceso de atención a los estudiantes, si siguen guardaditos en casa pues obviamente se hará otra entrega o es posible que de aquí a allá pues ya de pronto puedan asistir a los colegios, aunque el panorama se ve cada vez más invitando pues a permanecer en casa. Los padres de familia de los estudiantes del Braulio Mejía lo podrán reclamar en esa institución. Los estudiantes de la planta Enrique Toro Calle, allá se harán la entrega. Para el caso de Elitas, se hará en la carrera 2, número 1029. Para los estudiantes de la normal superior, en la calle 10, número 322. Para la Rosa María, se realizarán la sede 1 y la sede 2 respectivamente. Ya para la industrial, se hará en las sedes primaria de bachillerato de dicha institución. Sonson tiene más de 7.000 estudiantes matriculados en el CIMAT, pero solo 5.610, bueno digo solo y más bien es una muy buena cantidad porque Sonson ha tenido por el buen manejo de este programa de alimentación, ha logrado conseguir cada vez más cupos y tenemos un muy buen número de niños beneficiados. Entonces en Sonson, no la totalidad, pero sí más de la mitad, 5.610 estudiantes están beneficiando con este paquete nutricional. Se recuerda que la entrega del complemento comenzará el día miércoles 22 de abril, de 8 a 11 de la mañana, en los lugares ya mencionados y se hará exclusivamente el día correspondiente al pico y cédula del padre de familia reclamante, quedando así miércoles 22 de abril, cédulas terminadas en 4 y 5, jueves 23 de abril, 6 y 7, viernes 24 de abril, 8 y 9, lunes 27 de abril, 0 y 1 y martes 28 de abril, cédulas terminadas en 2 y 3.